de Dios, yo creo firmemente que son pequeñas cosas en relación a lo que el Espíritu de Dios tiene preparado para los tiempos finales, yo creo firmemente que viene algo mayor para nosotros para este tiempo y les voy a decir por qué, no estoy diciendo de algo que yo deseo, no les estoy hablando de algo que a mí se me ocurrió, no, lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo está en la Biblia, está en la Palabra, Dios ha declarado a través de diferentes profetas que ustedes pueden buscar en la Palabra, diferentes hombres de Dios que profetizaron, que hablaron de tiempos, que hablaron de circunstancias, como por ejemplo uno que dijo en los posteros días dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y además dice y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, derramaré mi Espíritu en aquellos días y también añadió y dijo y el Señor también temblarán las naciones y verán al deseado de las naciones y dice y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, llenaré de gloria esta casa, el profeta Ajeo dijo miel, es la plata mío, es el oro, dice Jehová de los ejércitos y añadió además la gloria postrera de esta casa, dice será mayor que la primera, por eso es que creo firmemente que los tiempos que vienen son tiempos poderosos para la iglesia y que ustedes son esa generación de odres que Dios necesita para derramar su vino en ustedes y poder captar toda la esencia de la gloria de la cual se está hablando, de la gloria de Dios sobre tu vida, de la gloria de Dios en ti que te va a llevar a ser tu sueño realidad, que te va a llevar a ser una luz en medio de una generación que cada vez está más perdida, tú eres ese odre que Dios te necesita y que Dios ha preparado aún desde que antes de que tú nacieras en la perfecta voluntad del Padre, ya estabas tú ahí, ya Dios te había visto y había destinado un plan, un propósito para ti, para depositar en ti algo y llevarte a una nueva dimensión de fe, cuando leemos la Biblia, cuando vemos los hechos que sucedieron en cada etapa, en cada momento, yo creo que tu corazón se goza cuando tú eres un apasionado de la palabra y comienzas a leer, a meditar, a digerir la palabra y comienzas a observar las cosas, todo eso tiene que llegar a este punto en tu vida, la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera, mayor que la que sucedió en los registros de hechos, mayor de lo que pasó en cada uno de los momentos de los hombres de Dios, la gloria de Dios hoy está disponible pero se necesitan hombres nuevos, hombres en los cuales su presencia pueda estar depositándose, por eso es que yo tengo que decirte en esta tarde que Dios te ha visto a ti, que no estás aquí por casualidad, que Dios te ha traído en esta tarde para decirte tú eres el obre que yo necesito, para decirte tú eres el obre en el cual deseo del amor divino y si tú lo crees, si tú lo captas, si tú entiendes la voz del Espíritu que te está hablando en esta hora, tú vas a salir diferente en estos días, porque yo creo firmemente que nuestra nación va a cambiar, que nuestro estado va a cambiar, yo creo firmemente que nuestra nación, nuestro estado está en la mira de Dios y yo creo firmemente que el Señor está preparando esa generación de hombres nuevos que son apasionados por Dios, que son apasionados por Él, que le adoran, que le celebran, que le cantan, que se meten en la intimidad que saben escuchar su voz, que saben orar, que saben consagrarse, que saben discernir lo que está pasando en su vida yo creo firmemente que Dios, Dios está haciendo su último movimiento como en un tablero de ajedrez y Dios está moviendo sus piezas y el próximo movimiento de Dios para afectar las naciones de la tierra está sobre ti, el próximo movimiento de Dios que está haciendo en su ajedrez es para afectar las naciones y está sobre ti y Dios está a punto de mover su mano sobre ti está a punto de mover sus piezas y Dios ha puesto su mano en ti para darle jaque mate al enemigo pero necesita que tú seas un hombre nuevo tienes que ser ese recipiente que Dios necesita